Gracias por este lindo amor, la voz de oro, Robert, Robert Pacheco, taquillero y cantinero Que Dios me perdone, por quererte tanto, que Dios me perdone, aunque pase el tiempo, aún te sigo amando Si al apagar la luz, me sigues recordando Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te extraño Cuando estés con él, cuando estés con él, dile que me quieres Tengo mil razones para amarte, amorcito mío Que lindo, que triunfe el amor verdadero Que Dios me perdone, por quererte tanto Que Dios me perdone, aunque pase el tiempo, aún te sigo amando Si al apagar la luz, me sigues recordando Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te extraño Cuando estés con él, cuando estés con él, dile que me quieres Cada momento, cada instante, solo pienso en ti Cada momento, cada instante, solo pienso en ti Tus besos y tus caricias, alegran mi vida, amorcito mi Dios Nunca nos olvidemos, que la fuerza más poderosa en el mundo Es el amor Perdóname Señor, por amarla así Este mi corazón, muere por su amor Perdóname Señor Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, por amarla así Este mi corazón, muere por su amor Imparable, la voz de oro Robert Pacheco Que vive el amor, que vive el amor, que vive el amor Y ahora, hombres y mujeres Levante la mano como yo Levante la mano como yo Levante la mano como yo Siempre, siempre, siempre bailando Siempre gozando Somos los únicos, impasibles, ídolos chancayanos